Entre tú y yo jamás ha habido un círculo, aunque sea tenue, de plata o de oro, una mínima presión en uno de tus dedos que le recuerde a tu situación que existe. Hay quienes no concibe que dos se quieran sin una niña de por medio, confían que no perdura amor si no lo alumbra un arco. Los tuyos con sus historias turbias me intimidan. ¿Dónde cabría mi anillo en una mano tan completa? ¿Qué añadiría su brillo tan temprano? La mía entre tus sortijas sería una intrusa. Y si alguien cree que apenas nos queremos al ver que nada mío amordazo tus ruidas, que falte el lazo que declare nuestro vínculo, la argolla que se peterva, que nuestras manos siguen vírgenes, casi ajenas, mostrémosle, en vez de anillos, las heridas que desde hace tanto nos hicimos, las cicatrices que no brillan porque su resplandor es de otra índole. Lo que se mueve cuando tiembla. La lámpara del techo, la puerta sobre sus ejes, el lápiz sobre la mesa. También he colgado un juguete de bebé que se agita al menor sombra. Son las alertas que me protegen del temblor como amuleto. Porque vivimos, dicen los expertos, sobre una falla, la famosa falla. Las placas tectónicas se frotan allá abajo y una ruptura es inminente. Y eso, ¿cómo afecta nuestro estilo? Lo hace más áspero o más fluido. Es la escritura el sismógrafo más fino. Ayuda a la metáfora este suelo. Somos poetas solo por pisar en falso. La poesía es una falla del lenguaje de la que sale un magma ardiente. ¿Qué están tratando de decir las placas? Solo el peligro del temblor redime estas palabras. Solo porque una falla existe en nuestras vidas, se aguanta a quienes hay.